Y en exclusiva ahora vamos a acompañar a Araceli Alámbula a un hospital en la Ciudad de México donde ella compartió con los niñitos enfermos de cáncer. Esto fue con motivo del Día Internacional del Niño que ella quiso llevarles regalos y comida y una palabra dulce. Ella dice que va a seguir luchando por esta noble causa. Otro de nuestros niños, Christopher y también Ricky, que falleció hace dos días. Hay momentos muy difíciles, pero también momentos muy gratos y reconfortables con la familia. Hay muchos niños que se nos han ido en el camino, pero hay muchísimos que han sido curados y han sido... Bueno, todos están con tratamientos y están tratados con mucho amor y mucho cariño, pero sí tenemos a muchísimos niños salvados, así que nos da mucha emoción. Los que vi ahorita que ya se van de alta. Así que siempre es agridulce, pero lo lindo es estar con ellos y saber que uno trata de hacer una diferencia. Araceli dice que ahora que es mamá se ha comprometido a luchar más todavía con esta fundación y por ayudar a los pequeñitos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.